¡Solamente una vez amé la vida! ¡Solamente una vez y nada más! ¡Una vez le he despertado la esperanza! La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. ¡Solamente una vez y nada más! Se entrega el alma con la dulce y total renunciación. ¡Solamente una vez y nada más! 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 En el corazón